y muy buenas gente qué tal bienvenidos de nuevo a graph y bueno esta vez hemos empezado en un servidor oficial no y vamos a ir progresando poquito a poco en este servidor no para asegurarnos de que el tema de los exoplanetas y las lunas y tal pues funcione ya os digo que en el servidor en el que estaba pues pasa lo que sea y no puedo no puedo ir a la luna ni a otros planetas porque hay que hacer algo y el administrador pues se nota que todavía no lo ha hecho o algo pero bueno de todas formas me meto de vez en cuando para ver si si eso ha cambiado y poder seguir con el que teníamos y no pues pues y si no pues pues eso no no pasa nada no porque para eso es para eso es esto un early access no y bueno no pasa nada no hay que entenderlo y ya está así que pues he decidido eso jugar en en un oficial no y a ver si aquí pues podemos progresar un poquito más como veis estoy a nivel 4 los primeros pasos que vamos a hacer vale cuando iniciamos juego en servidor y tal pues va a ser subir de nivel prácticamente subir de nivel y conforme subimos de nivel ir recolectando todas las cosas que veamos madera fósiles bueno también cambiaron y decirlo pues el sonido a la hora de recolectar no ahora es un poquito más bajo no y pues es un sonido pues más distinto no ni mejor ni peor la verdad por lo menos no incórdia tanto y bueno yo estoy aquí estoy linkeado a uno de estos a ese a este uplink no yo no lo he creado porque decir dos cosas no sé si el servidor este es pvp o pve da igual vale ya cuando me encuentro con alguien si me dispara pues ya 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 reconoceré no si estamos en uno pvp pero bueno da igual da igual da igual los pasos que vamos a hacer van a ser siempre los mismos no a la hora de es como un consejo no subir nivel por lo menos no sé nivel 4 5 6 incluso hasta 10 no digamos no porque porque así vamos a conseguir a conseguir recetas no y prácticamente para para mejorar nuestro equipamiento no entonces lo que vamos a hacer es subir nivel a saco hasta que nos den alguna receta para mejorar el armamento o la armadura vale mientras tanto aunque creo que la armadura de creo que sí que la armadura primera la podía fabricar directamente la de madera podrida bueno de todas formas no vamos a construir nada para fabricar armamento ni nada de eso lo que vamos a hacer es subir niveles y conseguir recetas y en el momento que podamos construir eso armamento o cosas de estas buscaremos uno ya fabricado y si no lo encontramos pues ya buscamos una ubicación que nos guste para empezar a hacernos la base básicamente esos son los planes así que voy a voy a darle cañita a esto no voy a vamos a subir un par de niveles por lo menos y a ver lo que lo que nos encontramos o que aventura nos depara graf en este planeta que en principio pues he avanzado hasta la costa no sé a mí pues me gusta la costa la verdad además no me gusta fabricarme cosas no base nunca nunca es bueno fabricárselo nada más donde aparecen no porque es donde casi toda la gente se lo fabrica no y si es pvp pues es donde va a haber pues no sé movimiento pvp que por otro lado claro si si eso es lo que buscamos pues fabricamos cerca de gente y no pasa nada mejor no vamos a ver como veis si tenemos la vale eso que es nivel 4 perfecto tenemos ya la brújula no no hace falta fabricar el localizador el localizador ya sabéis que nos da las coordenadas pero la brújula la tenemos de por sí no que no sabía yo si no la teníamos eh granjas que es lo que te da eh la comida no la granjas que tenemos que fabricar para que nos dé la comida no voy a fabricar ninguna porque matando bichos se consigue mucha comida actualmente vale pillamos recetitas ahí está un generador y la valla de láser pues muy bien y vamos pillando madera matando bichos y pillando madera pillando fósiles pillando gemas esos son básicamente los pasos vale por lo menos hasta que tengamos recetas importantes porque es tontería no sé si tengo no no tengo para curarme porque es tontería y empezar a fabricarnos una base ya directamente si fuese si estuviese yo seguro que fuese pv por ejemplo pues a lo mismo lo hacía no pero la verdad es que tampoco tampoco lo aconsejo mucho porque después no vas a parar de moverte por por la isla y hasta que no tengamos un equipamiento en condicional la verdad que le he dado a ese que es de nivel 8 voy a salir por por patas porque no te quiero y tampoco que me maten eh más cosas pronto saldrá el parte o el parche 11 perdón es bueno pues en el parche 11 van a meter eh van a meter pues eh entre otras cosas no lo que lo más interesante que me ha que me ha parecido es el tema de esquivar van a poner ya eh pues un doble tap no para para esquivar le damos al botón de dirección dos veces no y esquivará no sé si eso irá con una barra de expandida porque era lo que se se dijo no pero a lo mismo ahora pues no lo hacen así o no sé pero bueno que poco a poco van a ir y van a ir implementando esas cositas que van a hacer el juego más más dinámico y más interesante no faltan muchas cosas todavía el juego evidentemente pero apunta a punta maneras otra de las cosas que van a hacer es eh que vas a hacer más daño tú y los bichos también te van a hacer más daño a ti entonces el juego va a ser más eh no va no va a ser tanto un bicho voy lo mato pla 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 le voy dando y a tomar forzaco bicho no va a ser más eh piénsate bien con contra qué bicho te vas a meter piénsate bien si vas bien armado si tienes buena protección etcétera etcétera porque si no puede que te lleves una sorpresa y te mate antes de lo que esperas vale entonces eso es bastante más positivo eso también implica que en pvp también lo han dicho eh porque prácticamente eh a día de hoy en pvp prácticamente intentaba matar a un jugador y tardaba milenios vale es prácticamente imposible no con al menos que el otro fuese un poquito torpe pero pero la verdad era era prácticamente imposible matar a alguien pvp entonces eso ya va a permitir que si se pueda matar más fácilmente a la gente en pvp entonces ya va ya va a tener un pvp pues más divertido no de jugar no o por lo menos un pvp medio que no que hasta a día de hoy pues prácticamente el pvp pues era nada más que me está disparando bueno pues yo te disparo no nos vamos a matar en la vida así que porque tardaba mucho nos hacíamos muy poco daño y y también el otro o sea siendo jugador pues tienen mogollón de cosas para para no morir no entonces eso ya también lo van a cambiar para que haya más no sé más salseo no como quien dice así que eso también está muy bien y creo que también unas cuantas cosas más que no recuerdo ahora mismo pero era poquita cosa de todas formas creo recordar que lo he estado leyendo así por encima y era poquita cosa más porque este el en el parche 10 ha sido en el que más cositas han metido bueno el parche 10 y el parche 9 no a partir de las stargate han metido cositas muy interesantes y ahora ya con el 11 pues creo que van a empezar a meter eso y realidades ya más para ser un gameplay mejor no sé si seguirán así en esa línea en los siguientes parches pero bueno porque de contenido pues vamos bien no lo que pasa que al no haber todavía misiones no y cosas de estar porque supone que debe de haber o que iban a poner misiones no sé por lo menos eso creo recordar pues ahora mismo prácticamente lo que hacemos es eso recolectar equiparnos y matar y seguir recolectando que estos juegos son así básicamente la cadena esa es infinita no pero claro como es infinita debe de ir incrementándose en dificultad y en cosas nuevas no esa es la pega no que tiene este tipo de juegos que como no vayan actualizando lo que es el juego final no la parte de la parte avanzada no si no lo van actualizando suficientemente rápido claro la gente pues suele aburrirse de otras formas os digo y no me canso decirlo que esto es un early access y que todavía juego no está acabado le faltan muchas cosas y ya está entonces es normal que cuando llegues a un punto digas bueno y ahora que normal si todavía le faltan muchas cosas por implementar así que no no hay por qué preocuparse bueno y después de todo este tostón tostonaco diría yo pero bueno siempre es interesante no por lo menos conocer algo del del juego yo creo que es pues eso interesante interesante e importante no vamos a seguir subiendo niveles esto está guay porque así conforme vamos cuando metan los siguientes parches y tal siempre podemos revisar los vídeos anterior y ver cómo ha ido cambiando la cosa digo en cuanto a gameplay no en cuanto a contenido que eso siempre lo vamos a ir encontrando conforme avancemos no en el juego no pero el gameplay o sea las mecánicas de gameplay que vayan implementando es lo que lo que chocará no lo que nos gustará más en e ir recordando no como como de cutre al principio a como ha ido evolucionando pues ya os digo no por lo menos ya con cuando metan el parche 11 y podamos esquivar eso va a ser un aliciente y un aliciente y bastante importante diría yo no porque por lo menos no es el coñazo este de moverte adelante atrás derecha izquierda le pego me voy para atrás le pego me voy para atrás que es así a día de hoy es así ya cuando tengamos el esquivar pues por lo menos será más entretenido más dinámico el juego mira aquí tenemos un artefacto muy guay nivel 3 vamos a seguir matando bichos no te vayas una cosa que sí que he descubierto es que recetas lo que son recetas me suelen soltar más lo que son mira ahí tenemos una caja lo que son los text hunter estos los text hunter creo que se daban sí los bichos estos humanoides no que disparan a distancia y se está muy cerca no disparan que eso lo cambiaron ya en uno de los parches porque te ponía cerca y te seguían disparando con con su arma de con su arma de distancia no y entonces era casi imposible esquivarlo y era un coñazo ya lo cambiaron y ya no te pegan cuando está cerca te pegan a hablando de eso ya le van a poner también el siguiente parche las armas a los a los text hunter por ejemplo a los que son los alienígenas que hasta ahora tenemos que son humanoides no le van a ponerse espadas no que eso ya pues se agradece ya que no vayan con la mano no hay con la garra no porque la verdad y que estaba diciendo antes de decir eso pues no lo sé se me ha ido de la cabeza guay a ver qué niveles mira perfecto la podemos coger pues no sé lo que estaba diciendo ya me vendrá supongo vamos a coger esto y seguimos así ya sé lo que ya sé lo que está diciendo que los text hunter me suelen soltar más recetas que los bichos normales la verdad no sé si es que eso es así o en la suerte pero pero eso sí lo he notado por ejemplo el escarabajo aquel que vuela me lo cargo no y normalmente no me suelta recetas aunque sea de más nivel me suelen soltar o los jefes o los text hunter o los jefes los jefes casi siempre por no decir siempre si son de niveles superior al tuyo siempre igual que igual que los bichos normalmente pero ves esto me ha soltado eso pero no me ha soltado recetas no por ejemplo pues si eso hubiese sido un text hunter estoy casi seguro que me hubiese soltado recetas vamos a seguir los primeros niveles quizás es un poco eh coñazo porque van muy lento hacen muy poco daño nos retiramos que eso hace bastante daño veis pillamos comida pillamos curación y vamos subiendo niveles además los primeros niveles digo que se suben muy rápido vamos a pillar más madera y en cuanto estemos cerca a lo mejor de es que no tengo ninguna receta de armas como ya cambiaron también el modo de que te veía el la organización del inventario pues ahora es mucho más rápido mirar a ver qué recetas tiene le damos y vemos que solamente me han soltado las recetas de la multi herramienta marta entonces bueno y de este de vida y el de invisibilidad ya está no tengo no tengo otra vale entonces no tengo nuevas armas y mientras que no nos salgan nuevas armas pues vamos a seguir matando bichos para conseguir eso pues comida equipamiento mejor y en cuanto lo tengamos pues buscamos si estamos en un sitio que nos guste y tal pues que yo no lo voy a hacer seguramente no lo voy a hacer lo que haré será eso buscar alguna factory o alguna o alguna alguna armería no que esté fabricada ya de algún jugador y si no la tiene bloqueada pues ahí fabricarme pues las cosas nuevas que vaya teniendo y mientras pues sigo sigo recolectando y sigo avanzando por el mundo y subiendo niveles y ya cuando tenga cosas ya realmente una buena cantidad de recetas entonces me fabricaré la base yo creo que es lo mejor porque te ahorras te ahorras mucho y tampoco a día de hoy pues la construcción tiene que repasarse todavía creo yo y además ya lo han dicho que tienen que mirarlo porque hasta que no podamos moverlos los bloques los bloques de habitaciones aunque sea por bloques de habitaciones pero hasta que no podamos quitarlos y moverlos si nos equivocamos pues no merece tampoco mucho la pena no por lo menos desde mi punto de vista porque te pegas un trabajazo construyendo la base y no prácticamente no te sirve para nada entre comillas ¿no? todavía vamos a mí me gusta de todas formas tener mi propia base mira a ver este lo tiene bloqueado y además no tiene nada así que vamos a seguir por aquí creo que estoy escuchando un jefe pasos más fuertes de lo normal pero bueno yo voy a seguir pues eso matando bichos que te debería estoy siguiendo la costa para ver si entro en una zona que haya bichos más por lo menos de nivel 4 o 5 y pillamos madera y todo lo que vamos conforme avancemos y eso va a ser la tónica los promelos hasta hasta nivel hasta nivel no hasta que tengamos lo dicho alguna receta para armas mientras no no me voy a preocupar de de intentar construirme nada porque ya os digo que a día de hoy pues sirve pero no estoy yo creo que vamos a en esta ocasión vamos a hacerlo así además creo que es muy buena opción y si es y si resulta que el servidor es pvp que no lo sé porque no lo pone pues aunque sea oficial no pone si es pvp o pve es de europa por supuesto y ya está pero bueno y si es pvp pues es mejor eso no construir la base hasta que ya hay demasiada gente ya pero bueno no voy a quedar por aquí matando bichos de estos que estos que niveles son nivel 3 pero bueno esto dan buenos buenos materiales estaba tocado por la explosión de la babosa tengo ganas del parche 11 sobre todo para esquivar y poder hacer un combate más interesante me ha pegado me ha pegado da igual da igual vas a morir me ha quedado quieto no sé por aquí había visto un fósil sí pues sí me tengo que mover de a otra zona la zona es muy baja nivel 3 y somos nivel 4 así no vamos a conseguir recetas de bichos normales así que no sé si por aquí tampoco quiero avanzar mucho por allí porque ya estoy viendo perdón muchas muchas construcciones por allí prefiero adentrarme un poquito más en el bosque y así dejamos la costa a nuestras espaldas vale como ahora tenemos la brújula a nuestras espaldas está la costa que es sur así que vamos hacia el norte ahora otra cosa que me he dado cuenta es que cuando recolectamos o nos ponemos la madera o algún nodo de gemas o de fósiles nos dice qué nivel es el nodo por ejemplo madera nivel 6 entonces es una forma antes no lo hacía entonces así ya sabemos qué materiales nos puede dar de estos especiales de los avanzados si no lo sabemos pues hay una wiki de graph donde podemos mirar a partir de qué niveles te sueltan las planchas o las planchas de madera me refiero o madera endurecida y cosas de estas ha muerto por un bicho porque esto es lo bueno que tiene ya de paso os lo enseño cuando morimos y dejamos la mochila recordad que las bolitas estas son la mochila nos dice quién nos ha matado vale así que nos ha matado bueno a este lo mató una babosa a este un escarabajo volador y a este un perro de esos bueno qué niveles estamos 5 nivel 5 vale estamos en una zona perfecta para nosotros no si si subimos unos cuantos niveles más esta como es agresiva pues le damos también podemos matar perros escarabajos de esos que no son agresivos una vez que le demos si nos va a atacar ahí si nos tenemos que alejar veis ese ataque que ha hecho que se ha hinchado y ha lanzado como púa es un ataque de los nuevos que le pusieron porque también cambiaron algunos patrones de ataque de los bichos eso siempre está guay y tiene que estar mejor cuando metan más bichos la verdad estaría guay también que metieran pues que metieran pues no sé bichos que pudiésemos domar y usar como montura en vez de los vehículos que tenemos usar monturas propios del planeta y ya sería la leche que cada planeta con la puerta estelar pues podremos viajar a esos planetas y más adelante planetas etcétera etcétera pues estaría más guay que dentro de esos planetas pudiéramos encontrar fauna distinta específica de ese planeta y que pudiésemos domar y usar como monturas o yo que sé estaría muy chulo eso de hecho eh lo voy a poner por los foros bueno en los foros no en lo de ideas que además yo creo que ya lo han puesto porque esas cosas molan la verdad y como el juego todavía está en esa fase en la que estas ideas pueden surgir y quién sabe a lo mejor a los desarrolladores le entra en gracia la idea y y la ponen ¿no? pero bueno vamos a seguir subiendo niveles que eso es la idea y ya está bueno otra cosa que podíamos hacer sería o que tuviésemos suerte de de encontrarnos por aquí cerca una una mazmorra idónea de nuestro nivel y ahí podemos subir bastante más rápido ¿no? mira como tenemos uno de aquí de nivel 7 de estos perros le voy a atacar a ver si subimos con este aunque lo dudo pero bueno vamos a tardar bastante en matarlo porque en nivel 7 estoy procurando que no me de claro son son bastante fáciles ¿no? si tenemos cuidado no nos da porque como no son agresivos no tienen un ataque muy tienen un ataque muy vistoso uy vistoso tienen un ataque no que cuando se inclina cuando se inclina es cuando ataca entonces simplemente con quitarnos de la trayectoria pues no nos da entonces si no paramos de movernos ellos se paran para atacar y mientras que no estemos delante de su cabeza no hay problema por lo menos con estos bichos que son como perros ¿no? digamos que son los perros extraterrestres y como tales la verdad que te lo digo lo que he dicho antes podríamos podríamos tenerlos como mascotas por lo menos ¿no? como perros perros alienígenas jajaja sería guay la verdad pero bueno vamos 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 no sé si tiene nombre tiene nombre tiene nombre y además es un jefe o sea que este nos va a dar recetas sí o sí vamos a tardar bastante en matarlo porque hacemos muy poco somos nivel 4 y el 7 mira ahí ya me ha dado y me ha quitado la mitad de la vida ojo hay que tener cuidado hay que tener mucho cuidado porque como noté una así otra así nos mata vamos ahí estamos vale bueno pues muy interesante muy interesante claro es que entre el lag y estas cosas pues y ahora lo malo es bueno la suerte es que tenemos esto hemos muerto hacia el norte así que voy a tirar por allí a ver si con suerte a ver si con suerte consigo consigo encontrar mi mi mochila ¿dónde está mi mochila? no vamos vamos a ver yo creo que ha tenido que ser por aquí ¿verdad? ah ahí está línea recta línea recta ahí estamos ya tenemos allí nuestro nuestra mochila pues voy a recuperar la mochila y vamos a dejar por aquí el vídeo ¿vale? y en el siguiente pues a ver si seguimos subiendo y bueno seguramente subiré vamos a pillarlo mira ya hemos perdido pues bastantes cositas ¿no? de 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 recursos porque vehículos una de las cosas que cambiaron ya porque el tema era que por ejemplo morías en suponte que te haces el jetpad ¿no? y viajas a la segunda isla y no te fabricas un uplink allí ¿no? y te matan por casualidad en la primera isla o sea en la segunda isla ¿no? pues ¿qué pasaba? que aparecías en la primera isla y se te quedaba una cara de tonto porque habías perdido el jetpad la moto y todo ¿no? o sea hay un montón de materiales y ahora tendrías que recolectar materiales para hacerte otro jetpad y viajar a la segunda isla para recuperar tu mochila entonces eso ya lo han quitado ya no soltamos los vehículos ¿vale? entonces ya es ya es posible aquello que yo comentaba una vez de hacernos una base en lo alto ¿no? de una piedra ¿no? y que el problema estaba en que cuando moríamos aparecíamos allí si perdíamos el jetpad y no teníamos recursos pues nos teníamos que tirar y morir ¿no? pues ahora ya es posible porque no perdemos los vehículos ¿no? al morir así que eso es otro punto positivo y ya podemos fabricarnos pues eso bases en lo alto o en las islas estas flotantes que hay y cosas de estas así que nada lo vamos a dejar por aquí y en el siguiente pues seguiremos por lo menos seguramente ya ya habremos subido unos cuantos niveles y esperaremos ¿no? que tengamos las pues armamento ¿no? y cosas para para ir progresando pues más rápido ¿no? y yo te digo que los primeros pasos son eso subir niveles hasta conseguir recetas en condiciones y cuando tengamos recetas en condiciones entonces nos las fabricamos en esa en esa trayectoria de subir niveles seguramente conseguiremos por lo menos la espada ¿no? y eso es de las primeras cosas que hay que hacer la pistola ¿merece la pena? sí y no sí porque es un arma a distancia y no porque tampoco llega a ser tan o sea es buena porque ya lo cambiaron y hace bastante más daño pero pero bueno el balanceo de armas y eso yo creo que irá cambiando ¿no? conforme el juego siga avanzando así que lo dicho lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente ¡hasta luego chicos!